Música Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está la copla de los árboles sin gloria Un deber de cerca, la esperanza, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir Siglos, recorrientos y laureles, trasnochados en pílenes encarnados por patria Cuidado, no era parejo pescador, quizás esté enganchado sin ti Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná Salta juguetón, algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano Toque de misterios en el río, cuando llega sobre el eco, cabalgando un alarido Suena un corpón en cama, paso de la patria para ti Mi cantar en cama, se lo cuente, si usted nunca fue a corriente, no conoce mi país Cuidado, era parejo pescador, tal vez esté enganchado sin ti Que ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná ¡Paraná! 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 Y hubo amistas, claro, amistas. Sí, sí, sí. No, no. Sol, claro, sol, sol. Perdón, gracias.